Una vez me la encontré en la emisora y cuando hicimos las pases me abrazó y me enseñó sus tetas. Y entonces yo nunca voy a olvidar de eso. Voy a preguntar, mira, son hechas, ¿sí? ¿Las quieres ver? ¡Cállate! Y me las bajaste. Y yo, anda por carajo. Y después dije, ya son mis rositas. Y le dije, para que respetes los rangos de una mujer mayor. Porque siempre me estaba como que jodiendo por la edad. Como si él se fuese a quedar el chamaquito y el bicho no se le fuese a arrugar. De cierto, tienes toda la razón. Entonces yo dije, no, el día que yo lo vea y hagamos las pases, yo lo voy a flachar para que vea las tetas de una doña. Y bueno, me dijo, son rositas. O sea, que la vio. ¿Y siguen igual? ¿Las puedes enseñar? ¡Ay, Dios mío! ¡Anda pa'l c... Sí, sí, siguen igual, siguen. ¿Cuántos años hace de eso? Yo hace como... Hace 30 segundos. ¡Anda pa'l c... ¡Anda pa'l carajo, loca! Yo lo dije más vacilando. ¡Cuidá ahí! ¡Guau, la vida! ¡La vida! ¡Guau! La vida me he tratado tan mal. Hay cosas que se me han estrujado. Sí. Pero el gusto está. Ven acá. Por Instagram, ¿te tiran jovencitos? Sí, a mí me siguen tirando. Yo había quitado el hashtag, este, Cougar, porque yo dejé de ser Cougar como por cinco años. Entonces, ahora lo estoy usando otra vez, porque sí. Están los que quieren saciar su curiosidad con una doña. Están los que simplemente te quieren enseñar sus partes. Las redes se han convertido en un zoológico de animales, hijo de puta. Pero cuando te pones así caliente, de repente no tienes a nadie. No aparece nadie en el teléfono. ¿Vas a Instagram y empiezas a buscar algo? Voy a Snapchat. Donde tengo ya personas que me tiran sus fotos bien lindas y con esas yo me curo. ¿Pero no llegan a tu casa o simplemente se quedan...? No, no. Todo es... Online. Online. O sea, digital. Online, digital. O sea, la bellaquera digital. Ajá. Y hay veces que me pierdo por un mes de Snapchat y cuando prendo la aplicación... Bien, antes son esa masa de bellacos. Sí, bien, ellos también los que son. Pero pues... Hay gente que a lo mejor tiene las mismas necesidades que uno. Pero sexo físico no tienes recientemente con nadie. O sea, o simplemente estás con los amigos en el baño... Me he dedicado a los amigos en el baño y a mirar lo virtual que me envían. Más nada ahora mismo. Ahora mismo más nada. ¿Y por qué? Yo creo que llega un punto en que chichar por chichar no me está llamando la atención. Porque yo siento mucho cuando tengo un encuentro con una persona, mi piel siente, yo siento... Ok. Entonces, si a mí me gusta demasiado y no me vuelves a llamar, yo sufro. Pues prefiero no tener ese contacto piel con piel, seguirme manejando estas bellaqueras como lo estoy haciendo. Ya. Y no ponerme, tú sabes, a extrañar a algo o a alguien que a lo mejor sació su curiosidad conmigo y después no me quiso para más nada. Tú has tenido varias relaciones públicas. Sí. ¿Cuál ha sido la más dolorosa? Todos los amores duelen. Desde ese amiguito que a lo mejor nunca nadie lo conoció, hasta los divorcios que son los más que te apuñalan, tú sabes. Porque no necesariamente porque estábamos completamente enchulados como en un principio, pero el amor y la costumbre están cabronas. Claro. Y esa costumbre de tu olértele hasta un peo y que te guste de esa persona, cuando ya ese espacio está vacío, sanar eso duele con cojones. Lo que pasa es que yo no soy mujer de tirarme en una cama a llorar. Odio las depresiones, las batallo guerreando, resurgiendo, reinventándome. Pero no es que no estoy sufriendo. La gente me dice, ay, tú siempre estás con una sonrisa. Y yo le digo a la gente, y también lloro con cojones. También lloro porque también extraño muchas cosas que quisiera tener en mi vida ahora. Ahora yo tengo 61 años, yo estoy soltera, yo sé que puede aparecer alguien súper cool, pero tienen que pasar trabajo para enamorarme. Porque si me enamoro, voy a quererle estar ahí. Tú sabes, me gusta la compañía. ¿Te consideras tóxica o te consideras una mujer? Déjame elaborar bien la pregunta. Porque te escucho respondiéndome la pregunta que te hice y puedo especular que, hermano, te estás protegiendo tú misma, tú has creado un caparazón protegiéndote tú misma porque te enamora. Es que me encanta ese estado. Y no, y me parece maravilloso. Deja estar enamorada. Pero entonces cuando de repente tienes una persona que estás con ella una, dos veces, tres veces, y de repente dejas de llamarte. ¿Cuál es? ¿Cómo tú has ejecutado? ¿Te vuelves tóxica? ¿Te vuelves a llamar? ¿O simplemente también tú te encierras y lo dejas que se vaya para el carajo? No, no me gusta la gente tóxica. Ni que lo sean conmigo. Y por lo tanto, yo no llego a ese grado de toxicidad, de joderle la vida a una persona porque el que va a querer estar, va a estar. Y la gente se puede perder por un ratito. Es válido. O sea, tú tienes que darle break a la gente que está contigo o que te están conociendo a pensar. Si tú le caes arriba a esa persona, te van a encasillar como tóxica y yo no quiero porque yo no soy una mujer tóxica. Yo no reviso celulares. Yo no te caigo arriba con 20 llamadas al día. Si tú no me contestas en par de horas, yo no me quiero dañar la cabeza y puedo entender que trabajas con cojones y que aparecerás en algún momento dado. Pero no, tóxica, no. Porque yo creo que me hago daño primero yo. Me enveneno demasiado. Entonces sacar todo ese veneno para afuera para atacar a alguien cuando este mundo está tan hijo de putamente tóxico. Más relaciones tóxicas no deben existir. Y por relaciones tóxicas es que estamos viendo noticias tan feas. Por personas que no tienen control, que no se aman. Yo, con todo y mi dolor, ante la soledad cuando me he quedado sin pareja, he aprendido cada vez que me escocoto a amarme más, a darme más mi lugar, a saber cuánto yo valgo, no soy la última Coca-Cola del desierto, pero sé lo que doy como mujer. Sé que ya voy entrando a una edad que a lo mejor la gente dice, pues lo conseguirá en un asilo, pues lo conseguiré donde aparezca. Ese amor que yo espero que llegue, le meto una viagra, le doy cialis, le paro el bicho y me chicho al viejo. Tú vas a chichar hasta que de viejita. Tú vas a chichar hasta que la muerte te separe. Claro, hasta que la muerte me la mate. Ok, ok, ok. Y ella y yo hablamos siempre. Ah, tú tienes conversaciones con la... No te me mueras. Y si me veas a mí que soy yo, late, late para saber que estamos vivas. Enseñame tus signos vitales, bebé. Exacto.